En una noche trayendo su luz, vino un niñito llamado Jesús. Gloria a Dios, su Hijo ha nacido y al mundo lo dio. Gloria a Dios, su Hijo ha nacido y al mundo lo dio. Los que lo vieron, no lo contaron y para siempre lo veneramos. Gloria a Dios, su Hijo ha nacido y al mundo lo dio. Gloria a Dios, cantemos al niño, cantemos al niño que al mundo llegó.